Compañeras y compañeros diputados, amigas y amigos todos, hace apenas unos días aquí en este mismo foro nos reunimos para discutir las líneas de acción que este movimiento está pensando realizar frente al enorme reto que significa hacer algo por la gente en materia de las tarifas de la luz eléctrica. Aquí en aquella ocasión discutimos varios legisladores de distintos partidos y pensamos que era indispensable seguir en esta tarea de manera organizada. Quiero decir con toda franqueza que de aquella fecha a esta las cosas se han complicado en nuestro país terriblemente. Yo no alcanzo a sorprenderme de lo que voy viendo cotidianamente en nuestro país ante la insensibilidad del gobierno que quiere resolverlo todo sobre la base de campañas publicitarias. Me preocupa grandemente y sé que todos los legisladores de todos los partidos comparten en esta preocupación, el estado de desesperanza en que vive el país entero, el miedo, la preocupación económica, la inseguridad, la deficiencia de los servicios que el gobierno debe de prestar y que no lo puede hacer con eficacia. Por eso quiero hoy que vamos a iniciar nuestra campaña, hacerlo de manera positiva y con el ánimo de que esta sea también un vínculo de unión entre todos los mexicanos que queremos por encima de los partidos políticos, por encima de las diferencias ideológicas o políticas que tengamos, hacer algo positivo por nuestro país. Entonces quiero principiar mi intervención proponiéndoles a todos, si están de acuerdo con las compañeras, amigos, que guardemos un minuto de silencio por quienes fallecieron recientemente en Nuevo León, por quienes fallecieron en Tamaulipas, en Chihuahua, los que han muerto en Ciudad Juárez, los que han muerto en Morelos, por todas las víctimas inocentes de esta estúpida guerra en que estamos metidos los mexicanos. Propongo pues que con el ánimo de empezar bien, guardemos un minuto de silencio en memoria de todos ellos. Gracias. 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 Muchas gracias. Hace dos semanas, amigas y amigos, compareció ante la Comisión Permanente en un pleno político, el secretario de la Comisión Pública. Los legisladores que tuvimos la oportunidad de participar, le hicimos saber nuestro punto de vista acerca de por qué la sociedad mexicana está tan agraviada. Yo le dije que pienso que en el fondo toda esta descomposición que estamos viviendo obedece a una crisis de legalidad que hay en el país. No es una crisis de seguridad pública, es una crisis de legalidad. La legalidad en este país está en crisis. Yo creo que a pocos jóvenes les importa la legalidad. Yo pienso que a poca gente le importa ya la legalidad. Estamos en una crisis profunda de legalidad en este país y creo también que este gobierno ha generado una subcultura de la impunidad, de la impunidad. Le dijimos al secretario que hay varias cosas que la gente ve que se denuncian todos los días, que se hacen historias sobre las cosas y que luego no pasa nada, que la gente sigue igual, tan campante como siempre. Le dijimos que resuelvan el asunto del Seguro Social, por ejemplo, porque el Seguro Social emplea sus reservas en rescatar empresarios y empresas quebradas. Le preguntamos al secretario de la Función Pública si está de acuerdo que en el Seguro Social estén hacinados los enfermos en los pasillos, que no haya medicina, que no haya médicos suficientes, que no hayan podido echar a andar las clínicas que ya construyeron que de suyo son ineficientes, mientras el Seguro Social está invirtiendo sus reservas en apoyar empresas quebradas. Le dimos la lista de las empresas. ¿Qué va a hacer el secretario de la Función Pública? Le dijimos qué piensa de la corrupción en petróleos mexicanos, donde proliferan las denuncias. En estos últimos cuatro años en petróleos mexicanos ha pasado todo, se han caído las plataformas, se han incendiado los ductos, les roban la gasolina, hay problemas de terrorismo y sus instalaciones, no pueden hacer la refinería. ¿Qué demonios pasa? ¿Por qué no hacemos algo? Le dijimos al secretario de la Función Pública, ¿qué va a hacer en el colmo con el fideicomiso para la celebración de las fiestas del Bicentenario, en donde estamos metidos todos en un lío, en un monumento que ya lleva miles de millones de pesos gastados y que no logra salir a la superficie dos años después de que se inició? ¿Cómo es posible que toleremos todo esto sin pensar que no en el fondo hay un esquema de impunidad que es lo que está ahogando al país en la desolación y en la desconfianza? Le hicimos un repaso puntual de todos los problemas que está viviendo el país. Y miren, amigas y amigos, una semana antes de que compareciera, ordenó realizar más de 100 auditorías a la Comisión Federal de Electricidad. Más de 100 auditorías porque lo citamos a comparecer, porque sabía que iba a llegar a la Cámara y tenía que hablar ahí, por eso mandó a hacer las auditorías. De otra forma, no hubiera pasado nada, ni creo que pase nada también. Bien, llevamos ya dos años de las denuncias de Houston por la corrupción en Comisión Federal de Electricidad y este es el momento en que la PGR, ni la función pública ni nadie, le importa lo que esté pasando en Comisión Federal de Electricidad. Bien, amigos, no queremos repetir la secuela de denuncias que hicimos con el secretario, pero les quiero decir que este grupo de diputados, que va a ser mucho mayor porque ahora hicimos una convocatoria para lanzar la campaña, pero verán ustedes que con el paso de los días este grupo va a ser mucho más amplio. Vamos a llegar a la Cámara de Diputados, van a estar invitados todos ustedes, para presentar a los diputados de todos los partidos un millón de firmas, de gente que está protestando por las altas tarifas de la luz eléctrica. Le pedimos a los medios de comunicación con toda sinceridad que nos ayuden, porque hemos hecho este esfuerzo, tiene un año que lo estamos haciendo, hemos estado denunciando públicamente una y otra vez este asunto y luego veo que Comisión Federal de Electricidad paga planas de anuncios en los periódicos y en las revistas para anunciar oficinas, para anunciar cualquier cosa, con el ánimo de que no se divulgue nuestra campaña. En un exceso, el secretario de Energía dijo en Yucatán que hagan lo que hagan los diputados, de todas maneras no van a bajar las tarifas de la luz eléctrica. Entonces, el día de hoy, amigos, estamos iniciando nuestra campaña que se llama un millón de firmas y una gran solución. Queremos que haya más de un millón de firmas, de gente que está pidiendo que se tome esta gran solución que es la construcción de la Comisión Nacional Reguladora de las Tarifas de la Luz Eléctrica. Si en verdad, amigas y amigos, la fijación de las tarifas es correcta, la Comisión lo va a discutir. ¿Por qué le tienen miedo a que se forme la Comisión? Porque por esta vía vamos a lograr que la gente sepa realmente por qué nos están cobrando tanto y por qué tantas trampas en la operación para cobrar las tarifas de la luz eléctrica. Vamos a repartir estos panfletos que tienen por un lado la invitación para que la gente se sume a esta petición y por la parte de atrás las firmas que podemos entregarle a cada uno de ustedes para que nos hagan favor de reunir las firmas que puedan y podamos hacer esta gran convocatoria nacional más eficaz. Y cuando tengamos el millón de firmas, que es nuestra meta inicial, vamos a ir a la Cámara todos y le vamos a decir al presidente de la Comisión de Energía, al panista Felipe de Jesús Cantú, que tiene el apoyo mayoritario de los diputados, y un millón de firmas para que hagamos la Comisión Nacional Reguladora de las Tarifas de la Luz Eléctrica, que yo creo que es la única forma de terminar con este asunto tan delicado y que tanto daña a las familias mexicanas. El día de hoy estamos empezando nuestra campaña. La invitación para todos ustedes es para que nos ayuden a que esta acción pueda ser de manera eficaz y positiva en beneficio de la gente. No vamos a bajar la guardia en los otros temas, en los temas que le interesan al país. Vamos a seguir en la Cámara discutiendo las cosas, aunque no le guste al presidente. Y vamos mañana, los que tenemos un compromiso republicano, a pedirle al presidente de la República, que acuda a la Cámara de Diputados a rendir su informe. Miren, amigas y amigos, cuando uno empieza a desacreditar las instituciones, no sabemos bien a dónde va a concluir este ejercicio. Cuando el presidente renunció a su obligación constitucional de ir todos los años a la Cámara de Diputados a rendir su informe ante la soberanía de la nación y prefirió hacer foros de amigos a donde va a platicar sus historias sin tener el menor asomo de crítica o de autocrítica, que es un ejercicio que el presidente no hace, porque cada evento que ocurre, él tiene claro que debe de inculpar primero a los diputados, luego al Poder Judicial, finalmente a los gobernadores y por último a la sociedad. Ahora ya incluyó en su lista de responsables a los Estados Unidos. Nada más que sin el menor asomo de autocrítica. Dice, yo, presidente de la República, ¿cuál es mi responsabilidad? Todos tenemos la culpa, menos él. Debe de ir a la Cámara de Diputados. La primera campaña que vamos a hacer este grupo de mexicanos es trabajar por las tarifas de la luz eléctrica con nuestra campaña. Y la segunda es para luchar para que se restablezcan las instituciones de la República y decirle al presidente que tiene que ir a la Cámara de Diputados a informarle a la nación de lo que está haciendo bien y de lo que está haciendo mal. Si quiere convocar a la sociedad, tiene que hacer algo de verdad en beneficio de la sociedad. Nosotros, amigas y amigos, estamos haciendo al límite de nuestra capacidad nuestro mejor esfuerzo. Queremos contar con ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.